Y llegaron, sí, llegaron los carnavales ¡Cantando! ¡Bailando toda la vida! ¡Agua serpentina! ¡Y ahí viene mi trampita! ¡Ja, ja! Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Cantando, bailando, a compas de carnavales Cantando, bailando, a compas de carnavales Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Cantando, bailando, a compas de carnavales Cantando, bailando, a compas de carnavales Y así bailamos en Ayacucho, Amurímac, Arequema y todo el Perú Se baila, se coza Se baila, se coza Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está tomando su cerveza Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está tomando su chelita Moviendo sus caderas, ya se acerca a mi lado Moviendo su cintura, con su cerveza en la mano Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está tomando su chelita Moviendo sus caderas, ya se acerca a mi lado Moviendo su cintura, con su cerveza en la mano Y como mueves, esa es tu cinturita Ay, 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 mi amorcito Jugadora, jugadora Matadora, matadora Mi trampita más bonita, más bonita que mi esposa Jugadora, jugadora Matadora, matadora Mi trampita más bonita, más bonita que mi esposa Tú y yo, saldando, saldando Tú y yo, moviendo, moviendo Tú y yo, saldando, saldando Tú y yo, moviendo, moviendo Moviendo las caderas Jugadora, jugadora Matadora, matadora Mi trampita más bonita, más bonita que mi esposa Jugadora, jugadora Matadora, matadora Matadora, matadora Mi trampita más bonita, más bonita que mi esposa ¿Cómo crees, amor? Todo es mentira Tú eres la más bonita ¿Sí o no? Oh zona Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina